Salgar renace porque hoy 42 familias que vivieron una tragedia hace año y medio tienen su vivienda propia, pero adicional a esto se están construyendo muchas más para hacer más familias felices. Adicional a esto hay empleo, se están recuperando los parques, fuentes peatonales, fuentes vehiculares, de tal forma que hoy van a estar mucho mejor de cómo estaban antes de la avalancha. Salgar renace porque acá había gente buena, gente que desde que llegamos nos dijo que teníamos que sacar esto adelante y hoy Salgar renace porque tuvo un gran llegamiento al vicepresidente de la república, porque la ministra Elsa le puso todas las ganas, el viceministro Guillermo Herrera y porque todos trabajaron para que esto fuera una realidad. Es la obra de reconstrucción más rápida que se entrega en el país. Hoy estamos más que felices, estamos entregando 42 viviendas, estamos cumpliendo el municipio de Salgar y estamos mostrando que esta alianza público-privada entre el Ministerio de Vivienda, entre el Ministerio de Agricultura, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y las fundaciones Argos, la fraternidad de Medellín y la fundación Berta Martínez, sí es posible como una estrategia para reparar y para entregar soluciones rápidas a los hogares. Para nosotros recibir una casa nueva es una alegría inmensa, no vemos la hora de estar allá, de poder tener las cosas ubicadas en su sitio, es una alegría muy grande. Es como un niño chiquito con juguete nuevo que lo quisiera tener en las manos ya. Estamos muy felices porque vamos a tener una casa nueva. Es algo que nos llena de felicidad, fortaleza y unión. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, mi familia es más unida y siempre vamos a estar unidas con una casa nueva que vamos a recibir. Yo le agradezco mucho al Señor, al Espíritu Santo, que me dio mucha valentía para mí, a mí me dio mucha valentía para mí, para esa avalancha. Y ahora, en este momento, a todos y a todas los que hayan puesto el granito de arena del Espíritu Santo del Señor, los bendígame en que así sean. Los que hayan puesto el granito de arena, los bendígame en que así sean.